Hola, mi nombre es Dulce María y voy a hacer un dibujo. ¡Aguo, guo, guo! 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 ¡Agu Manos arriba, manos arriba, abajo arriba Manos arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Hazlo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Aquí, acá, aquí, acá, aquí, aquí, acá, aquí ¡Venga! Manos arriba, 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 manos arriba Ahora, brinca, brinca, izquierda Brinca, 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 derecha Brinca, 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 izquierda Brinca, 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 derecha Brinca, brinca Aplauda y a la valer Aplauda y a la valer ¡Agrí! ¡Aleluya! 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 Ahora bájate, bajo, bájate, bajo Cuando 20 a 4, brinca y brinca alto 1, 2, 3, 4 Brinca, 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 brinca alto Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca alto Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca para el sur Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca para el sur Brinca, brinca, brinca Manos arriba, viva, viva, manos arriba 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 ¡Ahora chicos, chicas y todos a gritar! Manos arriba, viva, manos arriba Manos arriba, viva, viva, manos arriba Manos arriba, viva, viva, manos arriba Y es que